Grandiosa, tradicional, fiesta patronal, en honor a Taita Rostro, subida de cruz de Ayajocha, Salcabamba, Tayacaja, Huancabelica. Esta festividad se llevará a cabo después de dos años de paralización, los días 4, 5 y 6 de junio. Los Mayordomos 2022, Willy Rojas Prado, Luz Rabelo Acevedo, tienen el agrado de invitar a usted y a toda la población a ser parte de esta fastuosa celebración con diferentes actividades. A la amanecida del sábado 4 de junio, gran víspera, con salva de 21 camaretazos y apertura de la fiesta, un cortaponte millonario y por la noche, fuegos artificiales, fantasía en el cielo y la gema de un impresionante castillo gemelo de 6 funciones de 120 tiempos. Todo esto estará amenizado por primera y única vez por la poderosa banda internacional, Monumental Huancayo. Y la Orquesta Internacional Supersodido del Perú, la SSP, la orquesta que da sed, los cuerazos, y en el gran estelar, había cochas en paradisa, con la llegada del artista más taquillero del requinto peruano. ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? ¡Pumita cazador! ¿Dónde pone el ojo? ¡Pone la bala! Este corazón terco, mi corazón. ¡Sí! ¡Pumita cazador! Con su nena, porcita blanca. ¡Pumita cazador en concierto, interpretando todos sus éxitos y primicias! ¡Pumita cazador! Y el domingo 5 de junio, se realizará la tradicional subida de cruz. Y por la noche, gran presentación artística de... Carmencita del Centro, el encanto de agua. En Erlí Baila, el santiaguero por excelencia El día lunes 6, todos a la gran corrida de toros Con la presencia de toreros profesionales Y en la noche, gran baile con Jorilito, tu vero perito Coyita de Guadalbamba Arco musical, los Apu Urjus de Huancabelica Será una celebración con mucha fe y devoción En honor a Taita Rostro, subida de cruz de Ayacocha, Salcabamba, Tayacaca, Huancabelica Los días 4, 5 y 6 de junio ¡Los esperamos! Garantizado por Sonido Luces, Lomax Internacional